Mi nombre es Violeta Mitang, soy de Shanghái, China. Mi nombre es Kevin Weatherill, de Rochester, en Kent, en England. Mi nombre es Mari Hashimoto, soy de Osaka, en Japón. Yo soy cocinero profesional, estudié cocina en Lima, Perú. Vine aquí después de graduarme en Estados Unidos. Soy de Santiago, de Chile, y vivo aquí en Rías Valles hace dos años y medio. Vente a La Guardia, que es un pueblo muy pequeño, y tiene mar, y no sé qué, y no sé qué más. Dos de mis hijos nacieron aquí en vivo. Y me acuerdo que paseando a la playa, estábamos sin palabras, así. ¿Dónde he caído? En mi familia tenemos de todo. Somos una mezcla de razas y de naciones. De pequeña ya sabía que me iba a ir de mi país. Con 14 años le dije a mis padres, yo voy a ser jugadora profesional de balonmano. Me gusta vivir en el campo, porque me gustan animales. Yo pasé de trabajar en una gran multinacional, ¿no? A de repente estar cuidando cabras. Bueno, mi madre decía, es que no doy crédito. Cuando viene mi familia, lo que quiero llevar a la gente a ver es el mítico paisaje, así con muchísimos árboles, y el musgo, y el riachuelo, y así. Me encanta, me parece algo de una cuenta de hadas. Se me abrió la oportunidad de venir a ejercer como enólogo a una bodega que está en el corazón de las Rillas Baixas. Quedé un poco deslumbrado por lo único del lugar. No hay nada en España que se le parezca. Cuando venía me decía mi madre, lo que me preocupa es lo que dejas aquí, y ¿qué vas a encontrar allí? Yo le dije, mamá, solo te pido que reces para que todo me salga bien. Hay muchas cosas que me maravillan. No paro de sorprender por su belleza, su historia o leyenda. Parece que he venido a Japón un poco. Veía la cocina de una manera distinta. Y poco a poco, viendo a la cocina tradicional que hay aquí, viendo los productos, los ingredientes, la conexión tan cercana que puedes tener con un agricultor, con una persona que se dedica a la pesca, empieza a evolucionar y a madurar, ¿no? Tu manera de pensar profesional. Cuando llegué aquí a Respaixas, me siento aire fresquito, una sensación curativa. Parece que hay algo, energía positiva, que no encuentro en ningún otro sitio. Mi mamá, mis padres, mis hermanos, tienen poca noción del lugar en donde vivo. Están muy contentos y muy tranquilos, pero yo creo que no dimensionan ni se imaginan siquiera dónde estoy viviendo, la verdad. Vamos al parque. Vale, vamos al parque. A ver, vamos al zoológico. No sé qué tal. Vale, miremos, vamos ya. El mar. Lleno de todo, de olas, de especies. Zamburiñas, langosta. Centollo me encanta. La gente muy amable. Es la gente más cálida del mundo. El contacto con la gente y con la tierra te hace como ver lo que realmente importa en la vida, ¿no? Quiet, silencio. Es fantástico para la alma. Era para mejorar mi vida. Ya lo conseguí, te voy a decir, lo conseguí. Nunca pensaba que yo puedo vivir aquí. Yo creo que es el destino, porque hay algo que te está como sumergiendo, que tú te quedes, quédate y quédate. Tener un entorno agradable, tener a alguien al que quieres y nada más. Es que te das cuenta de lo poco que necesitas para ser feliz. Y en Rías Baisas es fácil. 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 Gracias por ver el video.